Muy bien, pues hola y bienvenidos fans de LVG, soy el otro que estamos aquí en Blast Rebus 2 Vamos a continuar nuestra magnífica aventura y en el día de hoy voy a... Ahora que tengo las tres armas, porque no tenía todas, vamos a hacer un poco de backtracking Vamos a ver un poco de todo lo que hay y vamos a ver cositas Para empezar aquí hay una subida que no puedo hacer Eso ya empieza mal, quiere decir, mi idea es hacer un poco de backtracking para ver qué cosas no podía Y ahora tengo un doble salto, bueno espera, doble salto seguro que no A ver si hay algo que ahora que tengo las tres armas pueda hacer, mando Aquí arriba por ejemplo hay un algo, ahí hay algo, ves, pero no puedo porque no tengo manera de saltar muy alto Yo creo que esta primera avenida va a ser un poco fracaso Es literalmente de Horacias, es él, no es... Lo leímos en su estandarte, no es un falso tal, o sea no es una estatua de él, es él Se quedó guardando el sepulcro y se convirtió en... en escayola, ¿no? Me falta algo para saltar, saltar alto o algo así para poder llegar ahí Aquí no hay nada, ¿no? Espera que se ve el ratón ahí No No Pues lo he dicho Hoy mi idea es revisar el mapa entero o en su casi totalidad Allá donde vea que hay algo rarito y tal, que no tal Revisar el mapa entero todas las zonas y... Y ver, y ver a ver qué hay Porque me lo quiero pasar al 100% Entonces, sea ahora, sea luego Tengo que pedir penitencia porque... Aquí he marcado que hay un objeto, pero creo que... Creo que este tesoro ya lo he pillado Si es que lo había Porque no parece que hay nada Falta Falta para poder saltar Hostia Un hueco de martillo Tiene que haber una campana ahí Pero falta poder saltar primero Y aquí falta algo de oro Esto es otra moneda para la... Santa compañía esta A ver, aquí hemos ido Ah, no, no Sigue habiendo un tesoro En cuanto me den algo para saltar más alto Más lejos Hay que ir a... Hay que volver a toda esta parte Porque todo lo que estoy viendo aquí Se puede solventar saltando más alto Más lejos Vale, vamos por aquí Vamos a seguir el camino que toca Pues me veo que como salvo una monja de color blanco Con el hábito blanco A lo mejor como salve a esa monja Esa monja me dice Ahora puedes viajar entre... Entre pie de día Yo estaría lotísimo Mira esos bichos así como alados Son también como... La historia del milagro esta O sea, falta como saltar más alto O más lejos Y hacemos un montón de cosas Si pillamos eso O poder destruir ahí algo No tengo nada para ti, ¿no? No podemos aumentar la capacidad Que eso siempre está bien Es que no hay... O sea, el siguiente conjunto Es aumentar el daño de fuego Y el daño místico Pero me da igual Entonces da igual Vamos a poner este Vamos a poner este Y el de daño físico Oh, mira Los efectos del matraz Vamos a quitar el de... No, esto está bien Así está Así me gusta El matraz cura más Bien No, no tengo manera De golpear ahí arriba Ni por cantos Ni por nada Podemos pegar En golpe de arriba A ver Otra vez a pedir perdón ¡Bum! No se va a quedar el suelo Que les cuesta más, ¿eh? El sacramento ha sido completado Ahora Marchad con sosiego Ahí hay más florecicas Solo pensando La de tiempo Que cuesta hacer Una catedral Y las ves por aquí Destruidas Desde hace siglos Tributo Para honrar Para honrar Para honrar La blanca La blanca La blanca no Supongo que la blanca Es necesaria Para adquirir ese poder Sí, sí Vamos a bajar Aquí abajo del todo Vamos a hacer esta zona Creo yo Vamos a visitar A nuestra amiga ¡Eh! ¿Dónde hay una campana? Podemos abrir ahí Esto es una guarrada ¿Dónde hay una campana? Tiene que haber Estar ahí arriba, ¿verdad? No puedo subir Ah, tanto rollo No puedo subir Entiendo que falta Lo de Lo de Lo de hacer las Las estas doraditas Sea lo que sea No puedo hacerlo O sea Será algo que pillemos En alguna zona Que no he visitado aún Aquí creo que había Una zona de campana Vamos a comprarle Cosas a esta Había alguna cosilla Por aquí Madre de Dios Cuánto cuesta esto No hay si esperarme 12.000 12.000 12.000 No está tan lejos Bueno Esto lo puedes hacer Al principio Si tienes el Esto es para subir No quiero ir No, no, no No, no, no No quiero ir arriba Viene esta a saber Que es por aquí Pero no quiero Solo necesitan dos De las armas Para llegar hasta aquí No, necesito algo Para saltar más Me pregunto Me pregunto que será Por abajo hemos dicho Aquí está jugando Ahora está comiendo sopa Aquí está jugando A la play Dale Si, supongo Iré por aquí No tengo mucha vida No tengo mucha vida De hecho De hecho que hay Aquí hay un tesoro Que one side No podemos conseguir Madre mía El mayor secreto Del juego Y pienso revelarlo Mira, se van levantando Los tíos estos Ah, pero esto Bueno, me lleva para allá Joder Pues ir por ahí O Les podemos entregar A estos El segundo La segunda historia Esta Pero me llevarán Hasta arriba O me llevará A otro sitio Y dejad Que la cortina negra Os envuelva De tinieblas Creo que me voy a ir A el mismo sitio Y no vale Para nada Esto Sí, corte De las zarzas Me ha ido al mismo lado Es un viaje rápido Entré ahí Oh, sitio nuevo Me cayó la boca ¿Quién ngurla? ¿Quién��? ¿Quién ngurla? O ¿Quién ngurla? ¿Quién ngurla? No puedo ir por ahí Y por aquí no podía ir O sea que Qué loco Bueno, yo iba a hacer backtracking Pero parece que no Este puente no me gusta Mucho puente Esto es como Me mato, ¿verdad? Evidentemente Bueno, ya está Esto es esto Francamente un poco decepcionado Pero vale Ok, lo que tú digas Es que voy a Corona de torres, por ejemplo Vuelvo a la ciudad Porque es más rápido Desde la ciudad Bajar aquí abajo Y vamos a Calles de los Es que es una zona nueva No he ido O bajamos a madre de madres Otra vez A ver qué hay O sea, madre de madres Parece que habrá más Estoy dando mil vueltas Lo sé No estoy yendo dirigente A ningún lado Pero desde aquí Podemos ver sitios O podemos ir aquí Y están los penejotas Estos que eran los abuelitos Y creo que tengo La carta de uno Creo que tengo La carta del hermano Entonces podemos intentar Ver a ver qué hay aquí Ahí está el boss Aquí no viene más No Vale Food para arriba Allá donde hay cosas Que no Que se puedan ver Espera Que lo de los monos Con el Garrotazo este Es Casi personal Me ha sacado Me ha vuelto a sacar La madre Que topario La madre Que topario No, eh What the fuck Fucking bereza De manera rápida Llegaron los abuelos No Au Llegaron los abuelos Cuando solo hay una viva Pero bueno Ah vale Que podía ir por aquí Eso me flipa Cuando Vas a una zona Que es como Ah, no fui a esta zona Pero no porque No pudiera Sino porque No vine Oh Cagada Puto mano Ah vale Aquí están Las Las dagas Y te da El veterano Que es la Joder Este Aumenta la fuerza Es ambiente y centella Uh, que rica Me tengo que poner esa A ver Joder Me equivoco, tío Uy Que son muchas Combinaciones de botones ¿Sabes? Desde el cobije De la oscuridad De los techos De aquel palacio Abandonado Oro espina Reía con malicia Se sueltate Recortaba con delogancia De nada Cantaba venumbra Estía con distocráticas Prendas de seda blanca Y terciopelo Burdeos Y nada más que A la fina porcelana Ornamentada Desde los altos Antos sonados Colgaban finos hilos De oro Que ella usaba Para avanzarse Y saltar Con precisión De una avispa En el suelo Es cada vez De los intrusos Que habían usado Entrar en su dominio Y se apitaban Sobre el lujoso mármol Tidiéndolo de sangre Solo uno seguía ahí Autorizado Buscando la mirada De un verdugo Se me está viendo mal Aquí Esto Ahí La mirada De un verdugo Sin mallarlo A veces entre las sombras Y los amas Estaba de medio de su arma Un largo esto Que hoja fina Y sentía antes Reflejar luz de las velas Y luego de dorar Las luego de las estancias Oro espina Se deleitaba con la agonía Y el miedo De su última presia Esperó el momento oportuno Para lanzarse sobre él Un silbido Un grito de moda Un silencio Lo que pasa es que Asumir la quitura De lujos Lo ha dado de muerte Y te dan este arma Y me tendrán de poner Monos Contra los que este arma No es bueno Muy on point Anda Está pararmando Oh Tan poca vida Me quedaba Jodío Creo que me quedaban Para curarme Ni me he fijado Vaya desastre Creo que ahí está El secreto De la casa del hermano Creo que ahí está El secreto Claro Con razón Haces primero esta zona Porque esta es la zona Que requiere el Joael Con el ratoncito Tío Esta es la zona Que requiere este Este arma O sea Me hice yo este arma Esta zona la primera Claro Por aquí no podía pasar Si la espada O sea que es Buen brazo Backtracking Pero burra No No Vaya Pobre mono Uy El alquimista No era No era ¿Qué es el daño de miasma? ¿Miasma? ¿Qué es el daño de miasma? ¿Qué momento tenemos el daño de miasma? Se esplomará durante la primera oración de la mañana Los ojos se tornan blancos Y la lengua se ennecerá Retorcerá unos momentos Entre tríos dolores Y finalmente morirá la vista de todos Según vuestro designio Dijo el alquimista Entregando al lavado Un pequeño frasco de cristal ahumado Que guardaba solo unas cotas En líquido espeso y púrpura Que brillaba esta mente La luz teniendo a pocas velas Que ya lo vea la estancia Uy Qué fuerte Pues no hay nada aquí Pues hay que subir para arriba ¿Dónde están los abuelets? Es solo un abuelito Pero eso Solo es una señora Pero No puedo entrar ahí Ah bueno Pues eso es desde abajo Y había una monja creo Déjame en paz Vale Uf Espérate un momento Hay que dar cuenta en estos Qué buena ha estado esa Han cambiado Han cambiado Han cambiado Aunque la mirada Aunque la mirada que me devolváis Sea la de la sombra misma Oh bienvenido seáis visitante A esta mesa de reproches e intrigas Mi nombre es Trifón Pues así lo quisieron mis padres Es gallego No hagáis caso a las palabras de mi hermana Y sin parar Os llevaba a otras épocas Le he cagado Le he cagado Le he cagado de la quest Puede ser Si lo tuvieseis ahora Entre las manos Quizás Abandonaseis las continuas acusaciones Tengo Tengo el pañuelo No lo habríais perdido Si dejarais de O sea Esto era el pañuelo de ella Claro Pañuelo de la anciana Era Cástula Se llamaba Cástula Si Este es El pañuelo de mi hermana Cástula parece sumida ahora En sus recuerdos ¿A dónde has ido Cástula? ¿En qué sueño del que no quieres despertarte Has refugiado? Recuerdo de Cástula Símbolo de la anciana Que en el agua Volvía a escuchar su punto hermano Aquí anoche El viejo pintor Tuvo un sueño extraño y perturbador El sueño que era invitado De la casa De unos ancianos Y dos hermanos Abandonados a amargo Y de desprecio mutuo Ya sentados a la mesa Dedicaban unas incómodas sonrisas A su oficina de la frugal Y desabriada cena La mayor Cástula Lanzada a su decrépito hermano Tifón Constante de recriminaciones Él se le volvía con desdén En un eterno Y tirada floja De tanto en tanto Dirigían al pintor Sonrisas cargadas de hipocresía Inquietantes muecas En sus cadavéricos rostros Conmoído por aquella macabra visión El pintor despertó Subitamente atravesado Por el rey de la inspiración Y decidió plasmar Aquellas tenían gusto Esa pesadilla en un cuadro Aquel insólito sueño Quedó inmortalizado De una siniestra pintura Que invita a quien la contempla A adertarse en ella Al riesgo de quedar atrapado En la eterna En la gacena de día De tener a los viejos consumidos Cuidado Hacidas sonrisas Siguen siendo A día de hoy Ah es un recuerdo Esto es para el vendedor O sea para el alfar Esto Y ahora van a estar muertos los dos Me cago en todo Oh está ella Cambian cada vez Y ahora va a estar él Claro es que si solo vine aquí Ah está ella Hace falta el objeto Hace falta el otro objeto Entonces Yo creo que va a estar aquí Estaba en esta Dijo que estaba en la mansión Yo creo que va a estar aquí Al menos no estropeo la cuesta A ver Joder Me deje en paz Si hombre Eso es pelea Toma Unterspell Prometo que ahí está Bañado en plata Trozo de un espejo Esto no es como usarlo Tío Todo un espejo mantenido Reflejo de las dudas En un manga en tormentos Punta fidel Es capaz de marcar Su plata en otros cristales Con el sentimiento de culpa Me atravesó el pecho Escusé la bondad del milagro Una vez que se hacía entender Sin sonidos ni palabras Me habló una penitencia En la que mi cuerpo Crecería como una gran estatua Y se vaciaría por dentro Dejándose unos huesos forrados De un terciopelo En la que mi piel Se desplegaría Como un largo manto Mostrando mi esqueleto hueco Mi cuerpo crecería Como una gran estatua Y se vaciaría dentro Dejándose unos huesos forrados De un terciopelo Tengo mil mierdas Que no tengo ni idea De quién debo de dárselas No me gasten tantos Por cierto Yo puedo Subirme al personaje ¿Verdad? No lo estoy haciendo Ah bueno Es que me falta algo Para subir al Y de esto paso O sea olímpicamente Me voy a subir al máximo La Vale, me falta algo Del hermano El objeto secreto Que tenía el hermano Allá arriba ya subimos Ajá Esta va a ser Y se socorra Hostia Que la ha muerto Del susto Ay no La madre me parió Oh Ah He fallado 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 A ver Donde estamos Vale Va a estar ahí Seguro va a ser eso Si no me muero De camino Entonces aquí Dependiendo del orden Siempre te encuentras A uno o al otro Claro Entiendo que Lo del pañuelo Ha sido porque Porque lo tenía Si no O sea si primero Vas a otro sitio No se Puede ser Es que de verdad Es que de verdad No puedo odiarlos Más Que me dejéis Que me dejéis En paz Me matan Me matan otra vez Me mata otra vez Este desgraciado Pero me he engañado Cuando te enganchan A veces Es imposible Si te hacen Dos enganchitos Madre de Dios Que penitencia Nunca mejor dicho Mis perojotas Favoritos Estos dos Me hace mucha gracia Me parece una idea Muy buena Dos hermanos Uno al lado de una mesa Cada uno tal Ay si coño No es así Hostia Embalado A ver si no me muro ahora Es que no me conté Esto No voy a dejar Ni Es que Si no me muro a mí Si no me muro a mí No me muro no gasto que habéis no ha vendado, ¿no? esto es un vial más ¿verdad? como dan una compañía expida las propias rituales no solo dependiendo la magia de sangre la iglesia nos cerró sus puertas para siempre después de más ser sobre su nave revoló un abismo oscuro y sin fondo un vestigio antiguo que ella había guardado en segredo durante siglos. Los valientes que se asuman a su negrura cuentan que se ven unas figuras talladas en los muros que miran en unísono hacia arriba, hacia la luz como si la tisbaran. Te dicen que a veces si uno se queda allí demasiado tiempo puede escuchar el lamento lejano, un grito desesperado que hiere el alma sin que nadie sepa de dónde o qué error en su sangre, o qué error surge. Un sueño que no se olvida jamás. Entonces cuando eso pasa a lanzar flores blancas al abismo dicen que al poco rato aparece aquel ser doliente y se tranquiliza. Nadie se desee si las flores son un gesto de compasión o de temor. Nadie conoce qué hay en lo profundo de el abismo. Solo sabemos que hemos permanecido dejados de caer el lugar. ¿Es alguna vasija o alguna zona como oscura? Tengo mil mierdas más o menos usarlas. A ver, pero entonces... Pero entonces lo de cástula ya está. ¿O qué? O sea, la tifón, ¿no? Vale, mira la guía de estos dos. A ver, vamos a verlo rápido. A ver si me deja algo. Wait, a ver. Vale, primero ha cogido... Vale, el Scroll of the Elder. Eso lo tengo ya. Después lo de la vieja. O sea, el pañuelo. Ya lo tengo también. Vale, nada, ya está. Simplemente decía que ya está completada esa zona. Perdón, corte de... Como siempre. Que ya está completada toda esta zona. Que aquí ya no queda nada más. Porque ya... Lo de... Solo puedes hacer uno de los dos. El otro si no... El otro se muere y ya está. Lo que puedes hacer es que el recuerdo lo puedes comprar en otro punto. Más grande diré que puedes volver a comprarlo. O sea, que no está perdido para siempre el otro recuerdo. Pero bueno, en principio ya no hay que volver a esta zona. El mando, perdón. Vamos a ver un poco lo que había por aquí. Que por aquí había cositas. Una pereza de bicho, eh. Sí, lo he dicho. La campana esa no sé para qué valdrá. Una puta pereza de bicho. Aquí no vine. De nuevo. Aquí no vine porque no... Porque no baje. ¿Qué hago ahí, tío? No va a dar a alguien, eh. Precio de la sangre. Ah, vale. Ah, no. Como tenia gente de la hermana que me lo tenía. Me. Moneda cubierta manchas rojiza. Acumulada capa sobre capa. Cambio de una mano a otra desde que fue acuñada. Y siempre es como pago a cambio de una vida. Alvirenza es una vecina más en estas mayadillas calles. No sé cómo desbloquear movidas de estas, tío. Pero ahora cuente el rosario desde nivel 1, eh. Si me faltarán cosas. Yo tengo el rosario a nivel 1. O sea, no sabemos qué penejota nos abre el rosario. Ah, aquí falta dorado. Vamos a dejar una marca ahí de una calavera, por ejemplo. Aquí también. O sea, tendría que tener un código que es dorado. Es que no sé qué. Os he puesto muchos iconitos. No sé qué... Qué significa cada uno. O sea, es que el rojo significa dorado. Venga, va. El rojo significa doradito. No, pero aquí no había doradito. Aquí no sabemos lo que había. Tiene una calavera, yo que sé. No hay que ver. Uy, no va ahí. Ajá. No, como... Está como la pillo. No, no puedo. O sea, no hay suficiente altura. Y esto es doble salto. Como siempre. Es que estoy convencido que sea un doble salto sin más. Súper sencillo. No hay que ver. Pero en todo el mundo nos falta. El doble salto. Y el... Y las... Estas doradas. No, podría haber venido, a ver, pero no rompí ahí, no, 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 doble salto, ¿cómo no indico? Doble salto con verde, doble salto con verde, dorado con rojo, es una manera, aquí no sé qué falta Quiero volver a madre de madres, 100%, vamos a volver rápido A ver si me estaba en la ciudad, ¿vas vas a ser idiota? Ah mira, vamos a ir a este, a ver Recuerdo de Kastura Se ha detenido Kastura, ah vale He aquí una nueva pieza para vuestro retablo Vamos a aumentar O cuatro, ¿verdad? Venga, las que tengo El retablo de vuestra espada Aquí os esperaré hasta que reú Creo que sí que podemos hacer algún combito por aquí Mira, ¿ves? Me tengo tiempo para el bloqueo Y fuerza de salmiento y centella Esta me gusta Ah no, no se combinan No se combinan O sea que aunque sean de tal No se combinan Dependerá de otra cosa Claro, no tenemos daño eléctrico Aquí una noche, viejo pintor Tengo un sueño estadio Pero todo lo mismo Vale, ¿y si pongo el daño físico? Y este No se combinan Lo podemos hacer a prueba y error Este Este Con este Nada Este Con este Oh, ah, pues sí Ventaja a tiempo Para dar un bloqueo Ah, vale, pues ahora sí ¿Y esto qué hace? Mientras la fuerza se mete Ah, vale, la fuerza ya está Bien, pues mira Solo por eso El orden importa No, estos dos simplemente no se combinan A ver, ¿y si pongo a... Si pongo a este Y lo intento combinar con alguno No, pues como este no se combina Lo vamos a quitar Y vamos a poner al que me da más vida Es nacimiento Es nacimiento Que las manos ten Muy bien Vale Lo siguiente Lo siguiente que quiero hacer Uh, tenemos para comprar una de las cosas guays Culpa no tengo Vale, compro cosa guay Y vamos a madre de madres Teníamos el cáliz Este se usará aquí A lo mejor Oh Falando de cristal Un momento Solo el milagro Ah, vale O sea que sí que son cosas Venga Cáliz Ahora mejoraré la luz vital De vuestro interior A ver, te sube la vida Esperaré a que me traigáis más cálices Esperaré a... Esperaré... Vale Traedme más Traedme cálices Y ahora Fragmento cristal Con este cristal marco E imbullo vuestros matraces Con la plata Y la bilis Oh, qué asco Te puedo activar Matar de mirar Y os he mejorado Solo el milagro Podrás... Vale O sea, le puedes traer las tres cosas Traedme cálices O viales Me da miedo Quiero... Vas a estar... O sea, van a acabar convirtiéndola En un esqueleto Entiendo, ¿no? Mira, ya le están tirando de ahí Me encanta el diseño de esta, eh Es súper chulo Que hay angelotes Quitándole los trozos ¿Dónde estará la... El puto... La puta esta Para pegarle una hostia Está ahí arriba del todo Eh... ¿Qué habíamos dicho? Rojo Madre de madres Madre de madres Doble salto Verde O creo que era al revés No lo sé Me parece una zona avanzadísima Madre de madres En realidad Pues sí Porque todo esto está cerrado Tengo aquí un piquito Para que la veas Pero... Pues en fin Es el sitio más antiguo Todo el juego ¿Todo es algún objeto especial Que le podamos dar a la otra? No, porque la nana Ya me he visto que no Oh... Redento Es redento Esto no lo había visto Estaba escondido aquí Es redento Madre mía, el mejor penejota Así que es Fiel hasta el final ¿Le hicieron una estatua entonces? Voy Voy O sea, me decía claramente esa estatua Mira, que bien ascensor En un momento alguien aquí construyó La campana esta Uy, que mal Martinete de agua y trueno Lanzando un arco artificial Un arco Lanzando un relámpago Versos entonados de Entre paresas por la legionaria Al mismo del martillo de Jun Que forja así la alma de su hermano extra Sin prender al metal Con bendiciones ¡Ajá! Istis A motherfucking Castlevania referencia Me niego A tener un objeto Que hace un arco de ataque Por mucho rayido Que tenga I refuse Oh, vale Oh, vale Voy a quitarme a estos Que menuda Como si no me lo había ido Aquí va a estar El de las cuentas del rosario Seguro Tienes Que menuda ¿Vale Que menuda Que menuda Que menuda Que menuda Que vive esta gente De rentas Por otra cosa Hombre Que bonita madre de madres Ah, es verdad, que el rayo es recto Eh, bueno, claro, sí, pero... Que para que quiero estar aquí. Ah, bueno Oh, listo Ah, uh, ah, ríete Mierda No, cago, esto no vale para ahora ¿Qué botón se hace esto? No Vale Ya lo tengo, ya lo tengo, luego, luego, luego Hop Aquí estaba el torcido Claro, ya no está Mal rollo, eh Claro, este fue antaño el hogar de Dios No sé No sé ¿Y este pago? ¿Y este pago? Madre del amor hermoso Jesús Es el enemigo que más daño hace, eh Uy, ahí va, ahí va a haber algo Oh, que flipas Escondidísimo Oh, que flipas Ajá No sé por qué sabía que estaba eso ahí, pero lo he sentido Convento inteligente de resistencia en el fuego Famento de oro repujado Aparte de una careta rota en otra época Las mojas de un convento no olvidado juraron dejar exponer al mundo sus costos quemados La convicción de la antigua portadora se mantenía caliente el metal Hombre... Cómo no Vale, esto es aquí Creo que la arquitectura no es exactamente igual La de madre de madres Creo que algo no lo han cambiado Y esto se romperá Sí, ahí Ah, pues no, siempre se podría haber bajado por aquí Simplemente yo tomo todo el camino Ah, espera, esto es lo que he movido, ¿verdad? ¿Me da? Me da Estoy un genio Mmm, pero aquí no puedo Mmm, pero aquí no puedo Es fácil, pero vaya coñazo No puedo Hey Pues sí, hemos hecho bien viniendo aquí, una vez lo tengamos todo. Gubia, esto es una herramienta del otro. Ojo, detálico una pronunciada curva con ellos, los imagineros traen y esculpen la madera para formar precisas formas ubra con gran delicadeza. Lo último ahora, parte 2. Luego me dicen que madre y madre no va a haber nada, no va a haber un boss ni nada similar. Muchas cosas, eh. Esto es un lío. Nada, no puedo seguir por ahí. Qué mierda de arma. Ay, qué mal. Vale, ya está. No hay tanto rollo. No hay tanto rollo. No hay tanto rollo. Y esto es aquí. Vale. No creo que por ahí arriba ya quede nada. Pasillos no quedan. Pasillos no quedan. Ahí está. Ahí está. Oh, que puede haber un boss, eh. Bajo sus suelos se llama. Cuidado. Cuidado con lo que puede haber aquí, eh. Salto. Salto. Cuidado con lo que puede haber aquí metido. Uy. Uy. Me hice pupita. Otro salto. Anda. ¿Hay un boss entonces aquí? Penitente. Nuestro vínculo nos llevó a la victoria. Mas no fue aquella la que ansío. Ah, bueno pues mira. ¿Sería vuestro deseo que continúe con el relato de mi promesa? Sí En efecto, fue la voluntad del milagro la que hizo tañer aquella campana Pero no fue sino el pecado de la señora lo que hostigó dicha maldición La señora, la mujer más bella que moraba en el palacio a orillas del lago Vivía para admirar su propia belleza Lo mismo que ella creía insólitamente divina El reflejo del lago en el que se miraba Le devolvía su propia hermosura con más intensidad y esplendor Manteniendo la embelesada durante días Deseando aquella perfección reflejada para sí misma Rogó al propio lago que nadie más pudiera ver aquel reflejo Al mirarse una vez más Vio como su rostro se deformaba al son de unos terribles tañidos Provenientes de la campana hundida del lago ¿Deseáis que me una a vos en vuestro siguiente enfrentamiento? Allí me encontraréis Y en comunión lucharemos ¿Quién viene? Afilador ¡Ah! ¡Hombre! Increíble ¡Ah! Ahí hace daño Vale ¡Madre de la moneda mosa! Me está jodiendo Que mal lo esquivo Madre mía Que mal lo estoy esquivando Que guay Tiene espadas ¡Ah! ¿Va a hacer algo con ellas luego? ¡Ay! Me han pegado las piedras Es verdad Ah vale Que se pega Joder Madre mía Me está destrozando Me ha hecho un hijo Me ha hecho un hijo Me hace daño Sí Claro que luego no las usa ¿No? Siempre se quedan ahí Lo que veis que cuando cae Pega piedras Que no No las tenía en la mente Es el afilador Tío Qué chulo Menuda España referencia Es que basta con que saltes ¡Ah! Esa tío Joder Qué hostia Pero bueno Esa es súper fácil de esquivar O sea Culpa mía No le podría haber castigado Que flipas Claro Tú eres Tú no eres de No eres de España Y este boss es como Bueno Afilador Whatever Es una referencia Muy Muy de aquí ¿No? Oh no Ah Es incapaz de ver esas ¿Eh? Hostia Meravienda Meravienda No son Ni ataques muy rápidos Ni muy Ni muy No sé No parece muy complicado Pero así se me está Me está atragantando un poquillo Que se afila el cuchillo ¿Eh? Hace más daño luego No Vale Hoy va Claro El rebote No 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 Ay, ¿son tres? Me he inventado Joder 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 Me restoda, tío Es difícil esquivar, pero madre mía La fila ahora Como me tiene Dale, faltan más bazas Claro, es que Ya no estoy consiguiendo Encajar ningún combo Me diría mejor cambiar de arma Oh, como me ha dado esa Ahí estaba Esquivando Esquivando Oh, Dios Esa es Tienes que estar al otro lado antes de que termine Si no, se revienta Es el de Sumeril Madre mía, dos Dos me he comido Hermano Te la has comido, eh He perdido el rayo porque Me he equivocado Uf, como me la ha comido esa Uy, que mal Uf, como me la ha comido esa No, no Fatal, fatal, fatal He ido a rusearle Pero no le he quedado muchísima vía todavía Le he ruseado mal No he sudado muy mal Tendría haber esquivado Pero Me he dicho Me he calentado Y he dicho Lo mato No, lo he matado Ay, la piedra, tío No, eso hay que hacerlo antes Tienes que ponerte a su espalda Mucho antes ¿Cómo me ha calentado eso? Qué sastre Me podría haber castigado Oh, ya No No, ahí De nuevo Me caliento Le pego Y hay que esquivar Uf, madre mía Que justo Ahí donde me cortaba La mitad ya Tenía la mano levantada Me cortaba Derrota al cendril Esmeril A la afilador Hay mucho que no Que no he ido a un afilador por aquí Esto me va a dar doble salto O algo así Oh Hay una humillación Pero si esto no es Es otra cosa Es otra cosa Estamos en la capilla Estamos en la capilla de las cinco palomas Y ante vos se halla la voz relatora del testigo El testigo es el que nació Todo lo que queda de mí es testimonio Pues mi difunto cuerpo Yace expuesto en esta urna de cristal y oro Volvéis del largo soñar Para evitar el nacimiento Necesitaréis la lengua incorrupta Que mis restos aún albergan Cuyos susurros prohibidos Os guiarán por el camino Para tan comprometida tarea Liberad a las cinco palomas Y la urna que contiene mi reposo Para detener el nacimiento Hace falta las Hace falta la lengua del hijo El anterior hijo del milagro Y para ahí hay que liberar las cinco palomas Si, digamos que había como cinco plumitas Sentado, o sea, hay que matar cinco bosses más Ah, pero esto solo me lo muestra No hemos liberado una Pues no O sea, son seis bosses Madre de Dios, me mato Aquí me da doble salto seguro Pues necesito poder subir de vuelta Oh, Dios Dámelo todo Paso de ceniza Uh Huele a Con esta vida me da doble salto del aire Uff Ah, que rico 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 Ahora sí A volver A hacer todo el camino de vuelta Diseño de videojuegos 1.01 Doble salto No, pero fuera bromas Ahora podemos ir a Uy, no, yo Pues ir a muchos sitios ahora Mira, todo eso marcaba doble salto Uy, que mal Uy, vale Ah A ver, que mal tirio No hemos ido ahí abajo Au Uy Por aquí Ah, vale Pero me imaginaba Que sería algo así Es tan natural En el 1 No había doble salto Ni de coña Verdad No Mira que movimiento Que fluidito Pero da súper a gustito ¡Hombre! Me revienta este Verás Donde voy a acabar Vale Joder, es que Ahí está Oh 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 Ah Ah Vale Vamos a volver A la ciudad Y de la ciudad Vamos a volver Para atrás Ha molado Ha estado bien Me ha puesto muy triste De golpe Le podemos dar esto Le podemos dar esto al Vamos a dar esto al Al arboricultor Al herrero Al, ni siquiera es un herrero Ajá No, no yo Al imaginar Imaginar Imaginador ¿En qué os puedo En la gubia Esta gubia Tan precisa Como delicada Es sin duda La más adecuada Para esta noble madera Tenéis mi gratitud Penitente Un momento Que las manos Y ahora cambia ¿No? Habrá esculpido Un poquito más Habrá esculpido Un poquito más Espera Que por aquí había Esas palomas Han comido A la persona Que había ahí Oh Mira Un fragmento de cristal Y otro chiquillo De estos No he llegado No he llegado Juega una flor Ah Es frame Perfecta de culpa Luce ingenente La cantidad de culpa Que el penitente Deja caer al morir Esfera tomada Estos acumulados De culpa Suada por el confesor Contiene el fragmento De su propia voluntad Me complace Veros de nuevo Penitente Hay que morir Para subirla Pues Sois testigos De la libre voluntad De vuestra propia culpa ¿No es hermoso? Una forma inmaculada Nacida de unos padres Con nombre de pecado Deseáis entonces Lincea Pues El sacramento Ha sido Completado Ahora Que guay No hay muchos cantos Yo es que Siento que estoy Dejándome mil cosas Estoy pillando mil cosas Pero no Me faltan cosas En otro juego había más Más de todo Un tesoro ¿Pero qué? No tenemos más monjas No hemos pillado más monjas Eso seguro Que es que ahora Con el doble salto Se me abre Todo un mundo De posibilidades Le podría haber comprado A la Señora esta Para empezar Por aquí Porque por aquí Había un este De doble salto 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 hombre mira una escofina para el tío este larga y plana pieza de hierro con grandes dientes los imaginarios que trabajan la manera de usar esas líneas para trabajar con velocidad la última obra parte 4 aquella mujer cayó sin remedio lánguida sobre el empedrado los dos hombres presos de pánico se apostaron junto a ella pero ya demasiado tarde la mujer agonizaba entonces desde el regazo de aquellos hombres ella eligió una mirada bondadosa desacarició las mejillas en signo de perdón consciente de que sus sacrificios habría salvado de actos seguidos a su último suspiro aquí los dos hombres se deshicieron en lágrima antes de sacrificar a una mujer mientras sostienen el cuerpo y juntas esto creo que la historia del tío este me ha dejado un trozo que es la 3 como una gran estatua me voy a dejar ahí uno me falta la 3 no me la he dejado no me la he dejado por ahí ¿puedo quitar esto ya? sí no, esto es pues entonces no es azul esto es rojo no, aquí nada ajá van caras eh las marcas del martirio ¿merece la pena ir para allá? sí sí porque había zonas y aquí bien cabe una zona entera una chiquita vale, sale el lag ahí oh oh vale ¿cuál hemos dicho? la roja ahí ahí yo ahí yo honja el mejor coleccionable honjas beso cervoroso esto está cerrado ¿cómo está esto cerrado? vamos a pasar de ahí entonces te he usado las altas santidades para limpiar su mano después de haber sido besada ¿cómo podrían descubrirme si soy igual que las demás? todas somos bellas y grandiosas con una piel hecha de luz y una voz que proviene de los altos cielos ¿y si yo no fuera igual? ¿y si fuera la más divina de todas? la que más merece ser adorada ¿y si se arrodillaran todos ante mí y vendrán culto? harán largas colas para estar en mi presencia y disputarán el error de besarme solo tengo deshacerme de las demás jesús vale pues aquí no podemos hacer más porque eso se requiere lo dorado podemos ver que hay por aquí por ejemplo ah, vale supongo que te deja la opción por si te equivocas tiene todo el sentido un momento espera claro ajá ¿qué hacía yo? ¿cómo que no? me estás mintiendo ¿y si hago así? ¿cómo que no? ajá eso me parecía la novia estática ¿y esta cuál es? oh no te voy a atumir todos tus ataques aquí de mañana en la oración del alba noté algo extraño en las hermanas las encontré palias y temblorosas sobrecogías por la repentina carga un terrible secreto fui llamada por la madre superior a que me ordenó que debía permanecer en mi celda para rezar y reflexionar así que lo hice pero poco después oí el ruido de unos talones que se llaman la puerta desde fuera grité y lloré pero nadie me hizo caso desde entonces solo he sobrevivido con las migajas de pan que arrojan desde el rendija y el agua turia que va quedando en mi vieja vasija de barro el convento se asumió en un silencio sepulcral solo roto por el eco de unos pasos lentos arrastrados que han comenzado a recorrer los pasillos algo o alguien se ha adueñado en este lugar por favor se encuentra esta nota que tenga compasión y me nivele esta pesadilla toma ya otra subida aquí no había un bebote de estos esto es para subir a la santa ciudad again pero no quiero subir no quiero subir porque muchos de los triggers de misiones ocurren cuando llegas a una zona como esa en el primer juego funcionaba así entonces no quiero joder ninguna misión vamos a entregarle el cristal a la de abajo y esta supongo que vale nada que encuentre más ahora han faltado unas cuantas más esta carne podrida además con este cristal marco e imbuyo vuestros matraces con la plata y la bilis uy han cambiado de forma solo el milagro podrás traerme cálices a lo mejor no es que tiene que estar como muy tiene que estar por ahí intento por aquí no ah ya puedo ir por ahí me acuerdo como era ya puedo ir por ahí vamos a comprarle a esta voy a comprar esto porque no sepa que es un nido de rosario para cuando la encuentre la persona que los tenga y mira ya te compro más lo mismo entonces te lo usaba no espera esto es esto una semilla es para el que moda en secreto las verdades botan para que necesiten la protección la escumulada la torre que se alzaba imponente ante nosotros parecía no tener origen conocido era como si se hubiera existido siempre vigilándose durante siglos con seguridad e impasibilidad su arquitectura nos resultaba extraña como si lo hubieran cortado a la cima dejándola incompleta además de sus numerosas ventanas colgaba un material ceroso y opaco que se daba a todos los accesos era como si la torre quisiera mandar una advertencia que ellos quisieran quebrantar su ancestral silencio no sé para qué vale eso no puede ser que no llegues imposible ¿en serio? hostia yo aquí sigo sin poder entrar ¿no? para que verse a lo que hay aquí no sé cómo se llega supongo que desde acá no me he dado cuenta ah bueno vale pero eso será desde aquí la peregrina mira reduce a uno la pérdida de verdad de estrés al sol golpeado voy por el camino descalza con las manos atadas a la espalda sin más compañía de mi fe y de mi esperanza pues así lo de a nuestra regla el sombras a la frente el polvo que cubre los pies heridos el viento me azota el rostro pero la adversidad no quiere mi voluntad pues sé que cada paso que doy me acerca más a mi destino que aún desconozco ese que me tiene salvado la alta gracia que él coordena nuestra regla a la hora de los premios genuflectores es una genuflectora esto combinará con esto fijo eso combinará con eso seguro eso perdón ha incorregido esto bueno dos bonos claramente oh hop perdón ahí no 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 ahí oh hola cuentas de rosario Algo me dice que esto ha sido una liada ¿Por qué hay gente aquí mirando? Algo me dice que no debería haber hecho esto No sin saber lo que era Porque pensaba que hablaría con ella ¿La calavera esta será un salto? ¿O será dorado? Solo hay una manera de comprobarlo Ah, voy a Blasphemous Woman in bed Blasphemous 2 Mistress of Mourning No, pero esto es otra historia Ah, vale Hijas enfermas Vale, es una historia Es una cosa que en algún momento me contarán Y ya tengo una desbloqueada Mierda Claro, era rojo por algo Es que, como el que me da, no sé si me equivoqué Cuando puse los rojos o los verdes Esto entiendo que eran ahí, ¿no? Esto será desde aquí abajo También Vale, pues vamos a volver Pues ir por ahí Y ver un poquito de esta zona Oh, espera No tenía el martillo Cuando vine por aquí ¡Ajá! Nos aproximamos a la mitad, ¿eh? De los angelotes Oh, seguro que hay un triple salto Ahora que tengo el doble Creo que hay un triple No, eso es que la zona esta es muy grande Ah Anda Pero yo creo que hay niego, ¿verdad? No No, porque no ha hecho un doble salto Por aquí Ah, claro Pero No, vale Será por ahí Desde ahí Tanto no llega esta No, ahí no llego No llego, tío Qué curioso Tiene que haber un triple salto o algo O sea, aquí voy a poner que hay un tesoro No se me olvide nunca Eh, por ahí Ah, no, que ese es el jardín Ahí es donde metes a los angelotes Aquí hay un rojo Aquí hay un rojo Por el rojo Por el rojo puede ser Quién sabe lo que quiero decir yo a veces Qué gustazo el doble salto, eh La verdad Uy, pues sigue cura, sí Eh, desgraciado No, ahí tiran el rojo No, ahí tiran el rojo Más Esto para aquí Para pasar, para pasar por aquí Es que Ni de broma, eh Ni de casualidad Óleos de la santa mixtura Esto es para el Sí, ves La última obra, parte 3 Han ponido aceite de un color brillante Han mezclado su contenido Con diferentes pigmentos Mageneros Contienen Obtienen Una gran variedad de toneladas Que nos da el color a su obra Ganancia, esculto, laterales Esculto Vale, ese es lo de la pelea De estos dos Ah, de pronto se os quedó La nueva mujer Que con los brazos en alto Son todos los contendientes Para detener a quien salió En tu combate Pero los dos hombres Cegados por el dedo No pudieron evitar Que tienen ese enlace La mujer que era el solo Mortamente herida Y luego Les perdono Vale, este es esto All right No nos vamos a copiar aquello Podemos ir ahí arriba A la esquina esa Y aquí podemos ver Gracias ¡Gracias! Estos hostias van con furia, eh. Mira, esto podemos hacerlo ya también. ¡Ah, pues no! Me hace falta un dash. Hay un dash. Dash en el aire. Dash en el aire y la cadena. La cadena la voy a pintar de azul. Me la comí. He ido literalmente hacia ella. Dash en el aire y... ¡Uh! Cadena azul. Son dos cosas que me faltan. Y aquí soy tonto. Este me ha pasado. Así que lo podemos hacer. Ah, pues no. Aquí hay tesoro de rojo. Creo que no hay más. Voy a ver aquí ¿Qué hay? ¡Anda! Fíjate tú ¡Qué regalo! Si hay algún tesoro o algo Ahí seguro No, pero espera Eso lo hemos hecho Sí, porque había una este en medio Sí que lo hemos hecho así Sí, 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 sí Lo hemos hecho así No hay duda Ah, vale, se puede Tanta historia Dejo por ahí abajo No, vamos a ir a ver Todo el mapa No, vamos a ir Vale, pues Bueno, me tengo que ir ya Así que Vamos a ponernos Esto Y volvemos Y otro día Pues seguir explorando A lo mejor juego Es que no quiero jugar Fuera de cámaras Creo que quiero Hacer más sesiones De ir buscando cosas Y ya está Ahora Vamos a dejar aquí Un saludo Hasta la próxima Adiós No, vamos a ir No, vamos a ir